El gran pero de las que llegan a España. La llegada del frente derivado de la borrasca no atrajo la esperanza. Esa perturbación provocó en la península ibérica un episodio de lluvia, nieve, viento y frío. Y este viernes recibimos otro frente, que, como ya hizo el primero, se limitará a las comunidades del norte de España. Yo era en Galicia, con más intensidad al oeste de la comunidad a primera hora. La lluvia irá avanzando por el Cantábrico y también podrán llegar precipitaciones a muchas zonas de Castilla y León por la mañana. Las precipitaciones avanzarán por los Pirineos y, ya en forma de chubascos muy dispersos, en otras zonas del norte. Y el sábado, podrá volver a llover, pero cada vez de manera más débil y dispersa. La nieve también podrá verse hasta ese día. Pero ahí se acabaron las alegrías. La lluvia se ha concentrado en el norte y desaparecerá durante el fin de semana de manera casi total. Además, volverán las altas temperaturas. Y todo apunta que seguiremos así hasta finales de mes, cuando se vislumbra un cambio y la llegada de la inestabilidad. Aunque persisten las dudas de si paliará el gravísimo problema de la sequía. ¡Gracias! 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 Gracias.